Subimos a Gaby Lozoya haciendo planes para el fin de semana. Gaby, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya, viernes, fin de semana. Por fin. Hoy se esperan vientos moderados por la llegada de este frente frío que hemos estado mencionándoles a lo largo de la semana. Es el frente frío número 30 y hay que estar alertas porque el día domingo existe la posibilidad de lluvia ya con un 50%. Mañana, sábado, condiciones muy agradables, despejadas para disfrutarla en familia. Eso me agrada. Ya comenzaron los vientos de fiestas de semana. Ya, ya de hecho, ahorita en la mañana se estaban registrando rechos de vientos de hasta 30 kilómetros por hora. Bueno, pues salga con la información. Con más información, muy buenos días.